La presión es... A los dios... Si me fallo... Volvemos conmigo... Prefiero seguir tus pasos... Prefiero seguir tus pasos... Yo soy igual... A los dios... 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 Prefiero seguir tus pasos... A los dios... A los dios... A los dios... Soy el mar, soy el mar y yo prefiero seguir tus pasos. Soy el mar, soy el mar y yo prefiero seguir tus pasos.